Y para el ensamblaje y para la adquisición de algunas de las partes o para el ensamblaje de las tarjetas electrónicas que se va a colaborar con empresas que solidariamente están participando sin fines de lucro y les agradecemos de corazón esto. El segundo desarrollo es 100 por ciento mexicano, lo encontramos por suerte porque creemos que es un desarrollo muy, muy sólido. Aquí el CONACYT, a través de sus centros públicos de investigación, en particular el CIDESI, lo que ha hecho es porque ellos han sido generosos en compartir, en abrir su información y en, como quien dice, prestar toda esta información que en estos tiempos podría estar protegida y está protegida para muchos de los desarrollos porque buscamos a varias opciones y no fue fácil encontrar una empresa que estuviera dispuesta a abrir sus diseños, a que el CIDESI y otros centros públicos de investigación revisaran a fondo cómo estaba planteado este diseño. Y en ese caso sí, es una colaboración también sin fines de lucro con esta empresa que no solamente abre su diseño y lo comparte con el pueblo de México, con el Estado mexicano para poder enfrentar esta crisis, sino que también nos va a ayudar a revisar todo lo que tiene que ver con la seguridad biomédica, el cuidado y la calidad del ensamblaje y también la instalación. Estamos pensando que estos equipos se terminen de construir el 15 de mayo y ya estamos preparando una logística en colaboración con un centro de mando único que tiene el gobierno federal para organizar este tipo de logísticas, para poderlos instalar y también capacitar a los médicos que los van a usar cuanto antes. Esperemos que todo el proceso de ensamblaje vaya bien, yo confío en que sí, hasta ahora ha sido un proceso muy riguroso de investigación y de desarrollo tecnológico.